Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando toda la información y filtraciones que surgieron en los últimos días, skins, nuevo evento de navidad, las rankets y filtraciones del nuevo personaje Marvin el Marciano, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de multiversos y de videojuegos en general, dicho esto comenzamos con este video. La pasada actualización decepcionó a mucha gente, les decepcionó el pase de batalla que no tuviera tantas skins, que no incluyera Glemiums principalmente y también que no incluyera un nuevo personaje en la pasada actualización, pero la próxima puede estar cargada de muchas cosas buenas y lo principal un nuevo personaje. Y con esto pasamos a hablar sobre toda la información que llegará y posiblemente sea en la próxima actualización. Empezamos con las rankets, esto no llegará en la próxima actualización, llegará el día de hoy de manera oficial, confirmaron que el día de hoy a las 12pm hora de la Ciudad de México tendremos las rankets disponibles, pero lamentablemente solo estarán activas el fin de semana con las siguientes correcciones, actualizaciones de algoritmos clasificados, corrección de emparejamiento, grupos de mapas reducidos y amigos que aparecen en la tabla de clasificación. Continuamos con el evento de navidad, ya que habrá un evento navideño todavía no se sabe casi información, solamente se encontró los archivos del juego y posiblemente en los próximos días hay información oficial acerca de este evento y cómo será. Ahora hablaremos de las skins, ya que se hizo un renderizado en multiversos sobre algunas skins que todavía no están ni en el juego, la mayoría son de cachorreno, algunas son de Tommy Jerry y otras de Mujer Maravilla, lo que parece indicar que llegarán próximamente en la tienda y posiblemente en la próxima actualización, y esto me deja pensando que llegarán varias skins más que están filtradas, principalmente la que más espero, la de Pickle Red. Esta todavía no sale y ya se filtró hace muchísimo tiempo. Ahora hablaremos de un mapa que llegará en la próxima actualización posiblemente, te estoy hablando de este mapa de juego de tronos que se ve espectacular, tiene una temática bastante buena y el diseño me pareció increíble, coméntame que tal te pareció este mapa y si estás esperando otro mapa en especial, te estaré leyendo en los comentarios. Con esto pasamos a hablar sobre lo más importante que es Marvin el Marciano, ya se confirmó de manera oficial que llegará este personaje en la próxima actualización, todavía no se sabe la fecha pero posiblemente sea el próximo martes 21 de noviembre, si no hay ningún retraso esta debería ser la fecha inicial y todo lo que incluirá este personaje será increíble, obviamente llevará su fase de personaje, que todos los personajes lo llevan, pero ahora si hablaremos de las filtraciones y es que se filtraron sus habilidades y en qué nivel del pase de personaje las podremos obtener, el beneficio de cohete se desbloquea en el nivel 8, la ventaja de apuntar hacia arriba se desbloquea en el nivel 10 y por último el beneficio de redirección se desbloquea en el nivel 12, estas serían sus 3 ventajas y en qué nivel se desbloquearán, tampoco se sabe cuánto costará, yo le calculo que costará 2000 monedas y será categoría asesino, coméntame cuánto crees que costará Marvin y qué categoría será, te estaré leyendo en los comentarios. Con esto finalizamos toda la información acerca de esta próxima actualización que será increíble, principalmente por el personaje Marvin el Marciano que tiene una pinta increíble, el diseño está espectacular y la además información también está muy buena, el evento de navidad espero que sea mucho mejor que el de Halloween y esperemos que esta sea la última prueba de las Rankeds para que ya salgan para siempre. Y con esto finalizamos la información, espero que te haya gustado y servido, le quiero agradecer a los miembros del canal, Hernán Martínez, Boyd González y Benjantimientos Pro, muchísimas gracias por el apoyo. Ahora si yo me despido, espero que te encuentres muy bien, nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!